Buenas noches Daniel, me encuentro muy cerca al Parque de las Iguanas, pero a mis espaldas se encuentra la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en donde el día de mañana será la posesión de Monseñor Genzi Martínez. Pero antes de hablar de ese tema, quiero contarle que nosotros estuvimos el día de hoy en un restaurante algo especial, el restaurante donde el Padre Diego, que hace un año está funcionando, allí recibe diariamente a más de 250 personas. Pues le cuento que nosotros encontramos personas que se dedican al reciclaje, también adultos mayores y jóvenes que están encaminando nuevamente, llevando su camino hacia Dios. Pero en el siguiente informe le cuento más sobre este restaurante que se encuentra aquí en La Dorada Caldas. Con un saludo de bienvenida, con un gesto de caridad y con un plato de comida, son recibidas diariamente las más de 250 personas que llegan a hacer fila en el restaurante donde el Padre Diego, en La Dorada Caldas. No importa la edad ni el oficio al que se dedican, a todos se les espera con los brazos abiertos. La gente lo que necesita es ver, así como querían ver a Jesús, entonces ver que la caridad se hace realidad. En este restaurante estamos atendiendo a 250 personas aproximadamente todos los días, de lunes a viernes. Hace seis meses que estoy acá viniendo a comer, claro que acá no le dicen a uno cédula ni nada, a uno a veces puede venir, a veces no. Desde agosto de 2018 ha venido funcionando este restaurante que tiene el aval de La Diócesis de La Dorada, Guaduas. Allí también llegan personas que dedican su tiempo y vocación para servir y otros que solo dicen gracias. Yo pues a veces vengo, les ayudo en lo que puedo, vengo a pelar papa, plátano, trato de estar siempre sentada porque me duele mucho la cadera y no puedo estar de pie. Servir los jugos, secar losa y así. Tuve hambre y me diste de comer y denles ustedes de comer son los eslogans tomados de la Biblia que el restaurante del Padre Diego pone en práctica. Pues como dice el Papa Francisco, la situación del pobre es un grito que los cristianos tenemos que escuchar. Paola Vaquero Jiménez, Cristo Visión Noticias.